Informe de último momento, mucha atención, el presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, ha dado a conocer, preste atención, que ya está firmado el más reciente contrato con la farmacéutica Pfizer con 4.4 millones de dosis, firmado ya en reciprocidad, ya está firmado por ambas partes, y esto pues ha dado palabras, ha detallado, respecto a las vacunas que vamos a tener en el territorio nacional. Le detallamos, preste atención, la Spunik B, 4.200.000 dosis de vacunas, tendrá Honduras, Pfizer, 4.400.370 dosis, COVAX, a través de COVAX, 3.962.000 dosis, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 1.400.000 dosis, la donación que nos ha hecho el gobierno de Israel, 34.000 dosis, la donación que nos ha hecho el gobierno de El Salvador, 34.000 dosis, y la donación que nos hizo Israel, 5.000 dosis. Se espera poder vacunar 7.685.000 personas. La población meta vacunar mayores de 18 años, 6.892.861 personas. Jóvenes entre 12 y 17 años, un millón de personas. Escuchamos a continuación el desarrollo de esta conferencia de prensa en Casa Presidencial, por la importancia para nuestro país. Ustedes pueden ver en la diapositiva el día de mañana, que corresponde mañana 19 y miércoles 19 y jueves 20. Vamos a estar trabajando, vacunando a la población de 75 y 76 años. El día viernes y sábado, 21 y 22, estaremos trabajando con la población de 77, 78 años. El 24 y 25, que es día lunes y martes, 79 y 80 años. 26 y 27, 81 y 84 años. 28 y 29 de mayo, mayores de 85 años. Pero aquí, esta población, que ustedes ven descrita, van a ver habilitados tres autoservicios para que esta población que tiene dificultades de llegar a pie pueda llegar en vehículos. Estamos garantizando la seguridad, estamos garantizando todo un equipo de trabajo para que les pueda atender. Y estos tres lugares son el Polideportivo de la UNACH, que ya está preparado para poderle recibir, la Universidad Tecnológica de Honduras y también el Campo Parada Marte. Pero luego hay algo importante que debo recalcar. Y es que a partir del día lunes de la próxima semana, toda aquella población que no tiene vehículo, que no pudo llegar en esta semana, o a partir de mañana, hasta el viernes, hasta el sábado, podrá tener la opción de llegar a los siguientes puestos de vacunación. Estará listo para ustedes el Instituto Central, la Universidad Católica de Honduras, la Universidad Pedagógica, el Centro Comunal de San Brano, el Polideportivo de la UNAP, la Vía Olímpica, el Instituto Técnico Luis Bográn, el Instituto Jesús Aguilar Paz y Escuela Estados Unidos. Todos estos lugares estarán listos para que usted pueda llegar a pie, como usted considere, y ahí va a ser recibido por un equipo de la Secretaría de Salud para iniciar su proceso de inmunización. Siempre por edades, ¿verdad? Recordemos, aquí están descritos, esta diapositiva va a estar siendo socializada a través de ustedes, los medios de comunicación, por las redes sociales, para que ustedes puedan tener toda la información necesaria. Recuerden, aquí están las edades, los lugares disponibles, y siempre, siempre contaremos con los lugares destinados para los autoservicios, para que a población que tiene esa facilidad de tener vehículos y llegar a vacunarse de este mecanismo. Quisiera aprovechar esta mañana, esta tarde, para agradecer a todo el equipo técnico de la Secretaría de Salud en todos los niveles, quienes están haciendo una ardua labor para poder cumplir con esta misión y es garantizar la vacuna a toda la población hondureña, de acuerdo a la disponibilidad del lote. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuál es el aprendizaje? Quizás mi última reflexión. La vacuna, iniciar la vacuna. Como decía ahí, 14 días después de la segunda dosis es que se logra el mejor efecto. Por tanto, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Por favor, ayúdennos con eso. Mascarilla, lavarse las manos con jabón, porque el jabón es más poderoso que el alcohol para matar el virus. Obviamente el gel o el alcohol, el distanciamiento. No vayamos a cometer el error que otros ya cometieron. La vacunación, el proceso, significa obligatoriamente seguir con todas las medidas de bioseguridad. Más adelante, en la semana, les vamos a explicar el siguiente grupo de los trabajadores esenciales que vienen para que esta economía no se detenga. Hoy, contento, alegre de haber cerrado ya más de 14 millones de dosis en contratos y en compromisos de donación para vacunar a más del número de personas que los médicos nos indicaron que eran elegibles. Inclusive estaríamos atendiendo a un millón de personas para las edades de 12 a 18 años. Le doy gracias a Dios por esto y también mi reconocimiento a los equipos de la CESAL de Finanzas, al Cuerpo Diplomático y a todos los amigos de Honduras que han sido parte de este gran esfuerzo. Muchas gracias, buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, escuchamos las declaraciones del ciudadano presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, y también de la titular de la Secretaría de Salud. Es por eso que salió ella con prisa de la conferencia de prensa del Colegio de Periodistas de Honduras. Esta es una buena noticia para el pueblo hondureño. Gracias. Gracias.